Bienvenidos a un nuevo video de Let's Play con Saran y su pulgar. Señores, primero que todo disculparme con ustedes por la muy larga ausencia que tuve en el canal. Estuve un poco desmotivado, pero informarles que sí pienso terminar con los videos, con los juegos que tengo empezados. Y que además voy a iniciar un nuevo video, como estamos viendo, con esta nueva saga de Dark Souls 2. Así que señores, ¡empecemos! ¿Por qué te has visto, tal vez en un sueño, una tierra deslizada, deslizada? Me encanta esta ambientación. Si many souls may mend your alien mind. You will lose everything. Once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. El pasado, el futuro, la luz de la luz No hay que tener significado y no te preocupes Desde entonces, vas a ser algo más que la humanidad La cosa que alimenta a los seres, es un hilo. Hace mucho tiempo, en una tierra que se muera, en el norte. Un rey grande construyó un rey grande. Creo que ellos llamaron Drang Lake. Quizás estás familiar. Ahora, ¿cómo podrías ser? Pero un día, te quedas antes de su puerta desgraciada, sin realmente saber por qué. Esa risa. Esperamos. Fuya. Cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Se va a lanzar! ¡Suscríbete al canal! Me pregunta, ¿en dónde demonios estaremos? Ya está maldito el pobre. Esos dedos todos podridos y sucios. ¡A estar encantado! Bueno, antes de proseguir, quiero mencionarles varias cositas, como una especie de boletín de noticias. Primero que todo, como les comentaba, pienso seguir con los videos, con los juegos que ya empecé. Sin embargo, el tiempo no me permite hacer más de un video semanal. Así que trataré en lo posible no fallarles con ese video, pero no esperen ver más de uno a la semana. Lo segundo sería que, para serles sinceros, no he jugado el Dark Souls 1. Lo jugué un poco en mi PC, sin embargo, no soy mi familiar con la saga. Sí jugué el Demon's Souls, pero lo que es el Dark Souls, para nada. Así que muy posiblemente esté ciego en cuanto a detalles de la historia de otras cosas. Así que ya me perdonarán ahí. Así que, bueno, señores, empecemos. Exploremos un poco este terreno. A ver qué nos encontramos por acá. A ver, a ver. Como siempre, los típicos abismos. Quiero dar un paso más adelante porque seguramente caiga y muera. Vamos a usar estos juegos. Unas hierbas, hierbas muy altas. Parece que no hay ningún objeto por ahí. Así que, pues sigamos, avancemos, a ver. No, no hay nada escondido. Vamos. Vamos al camino. Bueno, que hay una especie de pilas de huesos y... Uh, qué demonios es eso. Unos perros demonios o algo. Uf, parece que no me atacan. Huyen. Sí, solo huyen de mí. Eh. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. ¿Esto qué es? Un árbol. Acá no hay nada. Oh, mira, allí hay algo. Un cadáver. Coge objeto. Una moneda oxidada. Vamos a ver para qué es. Aumente la suerte de forma temporal. Vale. La guardaremos. Puede que más adelante no sea útil. No sé si está bloqueado el camino. Sí que todo nos sigue seguir nuestro sendero por acá. Y aquí hay otro abismo. Una especie de infurcación. Una cabaña y... Oh, mira esto. Bien escondida estaba la cueva. Uh, huellas. Huellas. Vamos a ver. ¿Qué hay por acá? Un momento. No tenemos ningún arma, así que espero no encontrar algún... Oh, vale. Encontramos un bicho gigante. Pregunto si nos ignorará. A lo mejor. Vamos a ver. Uh, creo que nos sigue. Nos sigue. Bueno. Nos sigue, pero... Eh, creo que podemos ignorarle. Ah, mira. Qué sorpresa. El camino por acá también nos lleva... Hacia la cabaña. Así que... Pues nada. Entremos a la cabaña. Oh, más historia. Me quedaré callado. Para no interrumpirla. Ha, ha, ha. What seems to be the ruckus? Oh, my. What's your face? The face of the curtain. It's an undead. Ho, ho. An undead has come to play. Ha, ha, ha. They all end up here. All the ones like you. Esto es bastante macabro. Esto es el deseo de la hermosa. Super creepy. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué demoros hacen tres viejecillas en una caballa en quién sabe dónde? Vamos a introducir nuestro nombre. ¡Saram! ¡Sí! Claro. No lo voy a olvidar así como así. ¿Qué demonios algo con eso? ¿Mía? Ah, vale, vale. Aquí para... Sí, ya veo. Escoger la clase, la apariencia. Bueno, vamos a ver qué clases nos ofrecen. Guerrero. Un guerrero con cicatrices de guerra. Gran fuerza y destreza. Hábil con las armas. En Demon's Souls escogí esa clase. No, no creo querer ir por allá nuevamente. Caballeros tratamundos. Adaptibilidad y puntos de salud elevados. Es difícil derribarlo. No sé, veamos qué más hay. Un espadachín. Luce fácilmente con fuertes armas en ambas manos. Este, imagino que para llevar dos manos. Dos armas. Un bandido. Jeje. Un forajillo despiadado. En la cabeza hay algo con el barco. Un clérigo. Un mago. No, no quiero empezar como un mago. Un inochecidor. Explorador. No es demasiado poderoso, pero tiene muchos objetos. Un marginado. Ja ja ja. Desnudo. Origen desconocido. No tiene nada con que luchar, salvo la vitalidad de su piel. No suena muy provocativo, la verdad. Creo que de pronto iré por un explorador. Que es como la clase, no sé qué más posibilidades tiene. Ni idea. Sí, vamos por el explorador. El obsequio. A ver. Un anillo de vida. Nada. Me pregunto. Sí. Al escoger nada, no recibes alguna cosa adicional. Bueno, no sé. Veamos. Un anillo de vida. Un anillo de vida. Un anillo de vida. Un anillo de vida. Material de curación. Un universo de regreso. Semilla de árboles gigantes. No tengo ni idea de que hace eso. Asco de la adversidad. ¡No! Quizá sirva... Hmm. Pues no. Nada. Vamos con el anillo de vida. Seguramente más adelante lo encontremos. Pero por ahora creo que será lo más útil para iniciar. Bueno, veamos. Qué más hay por acá. El cuerpo. Sexo, obviamente. Es masculino. Constitución. Eh... Que sea... Bien delgado. La verdad soy delgado. Bastante delgado en la vida real. Así que... Refleja... Un poco lo que soy yo. Tierra natal. No, no soy negrito. Pero sí soy un poco moreno. Jejeje. Uy. No tan moreno, por dios. Algo así. Pelo. Veamos qué estilos de cabello hay. No, no hay demasiado, según veo. Hmm. Uf. No hay nada. Ni pocos cabellos. Eh... Vamos por este. El color... Pues... Podría escoger un color bien raro, pero... Jejeje. No me gusta. Así que... Vamos por... Algo normal. Cabello... Eh... Este tono. Las cejas. Veamos qué cejitas hay. Soy más bien cejudo. No mucho, pero sí tengo buenas cejas. Así que... Eh... Podría ser. El mismo color de cejas que el cabello. El color de ojos. Eh... No soy ojo azul. Ya quisiera. Pero veamos qué color de... Ojo hay. A fin de cuentas esto ni se alcanza a ver dentro del juego. Eh... ¿Tengo barba? Pues... Podría ser. Oh... Mira. Me gusta cómo queda con barba y todo. Pero eso sí. El color de la barba... Que sea una tonalidad similar a la del cabello. Eh... Eh... Es... Un poco menos oscura. Creo yo. Sí. Tengo tatuajes. Veamos qué tatuajes hay. Eh... Pero... No nos muestran dónde tiene los tatuajes. Meh. No tengo tatuajes. ¿Qué demonios es la opacidad? Eh... Del tatuaje, imagino. Así que vámonos con esta apariencia. Justos avanzados. ¿Qué demonios es esto? Conjunto 2. Oh, vale. Es como para... Eh... Los rostros. Los rasgos del rostro. No me va a molestar con ello ahora, la verdad. Como les digo, no. A duras penas se nota. Así que... ¿Y para qué? Completemos la creación. Sí. Sí. All the people come here for the same reason. To break the curse. You are no different, I should think. Hmm. Doesn't stand your chance. Vaya. Sí que... Sí que me dan moral estas viejas. No, 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 no. Ya les mostraremos. Ya les mostraremos. Ya les mostraremos. Go through the door. And trot along to the kingdom. But remember. Hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your soul. All of them. Over and over again. ¿Estás sufriendo que va a morir mucho? Pues ya lo creo. Esa risa no me gusta para nada. Eh... Oh, mira. La prensa nueva. Tengo una daga. Vaya. Bueno, mejor la guardo. No quiero atacar a nadie por error. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an arm pass. But if your will is yet unbroken. Then you may return here. To start again. With a clean slate. Wow. No da ni media por mi estas viejas, eh. Desgracias. ¿Tú me puedes hablar también? No, no, no. Por Dios. ¿Qué me dice esta? ¡Todas se burlan de mí! ¡Desgraciadas! Y la que parece normal. Es un limbo. Un link entre Drangleic. Y el mundo fuera. Un viajero. Sé que tienes que tener una historia. ¿Por qué más vas a visitar este lugar? Este reino perdido, desgraciado. El reino perdido, desgraciado. Mi nombre es Millibeth. Las viejas. Las viejas. Estas antes eran de fuego. Yo estoy aquí. Para mirarles. Esto es lo que mi madre hizo. Y su madre antes de ella. Y así. Las viejas. Las viejas. Estas antes eran de fuego. Pero ahora. El fuego. El fuego. El fuego. El fuego. Estas lleno de holos. Cuatro hermanas. Los fuego. Estos. 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 Pero ahora. Estos. 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 Las viejas. Las viejas. Hace. Ya me lo dijiste. Vamos a ver. Me está echando. Pues me voy. Eh. Bueno. Vamos a ir acá. Segundo piso con jarrones. Sin nada. Oh. Cofre. Cofre. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Una efigie humana. Bueno. Veamos nuestro inventario. Se supone que la ventaja de este hombre es que inicia con muchos objetos. Veamos que nos dieron. Eso es lo que acabamos de coger. La efigie humana. Te regresa del estado hueco a humano. Supongo. Retablece puntos de vida. Ajá. Explota para fingir daño mágico. Aplica temporalmente magia a la arma derecha. Ah. Vale. Este es White Muscles. En el Demon's Soul. Establece durabilidad de equipo. Aumenta la suerte de forma temporal. Limite luz y marca el camino. Ajá. Y esto que es. Activa el mecanismo de farros. Ni idea que hay muchos farros. Bueno. Veamos. Nuestro equipo consiste en. La. Un set de mercader. Parece no dar mucha defensa ni nada. Pero bueno. No tenemos escudos ni nada por el estilo. Veamos. Nos hemos puesto un hechizo de vida. Este. Quedamos. ¿Qué demonios da este anillo? Aumenta la defensa mágica. Vale. Estado del jugador. Escribir mensaje. Mensaje leído. Opciones del juego. Vale. Bueno. Creo que es hora de salir de esta. Posilga. Adiós viejas. ¿Y qué tenemos acá? Oh. Oh. Mira. Mira esto. Una. Tenemos que destruir esto. Para que. Poder coger. Acá. Este objeto. Alma de. No muerto. Perdido. Antorcha. Y una hoguera. Vamos a ver. Vamos a ver. Prender hechizos. Quemar. ¿Quemar qué? Oh. Vale. Caja de objetos. Tenemos demasiada mierda encima. Vamos a ver. ¿No puedo guardarla? ¿Por qué? Vaya. En fin. Vamos a guardar esta túnica. Este casco. No lo necesitamos. Ya que tenemos nuestra ropa de viajero. Vámonos. Eh. Vale. Aquí solo veo una hoguera parece. Oh. Dice. Dice algo más. Las hogueras son sitios de descanso. También puedes encender la torcha con ellas. Oh. Oh. Ya veo. Me dieron una torcha antes. Eh. Supongo que la puedo equipar en otra mano. No. Vaya. Qué raro. La torcha. ¿Y la torcha que me dieron antes qué? Eh. Eh. La gasté al utilizar esto. No entiendo. Pero bueno. Vamos. Ya aprenderemos luego. Mientras vamos jugando. Uh. ¿Dónde estamos? Uh. Curioso. Esto nos lleva a otros lugares supongo. Acabo de escuchar un gruñido. Que no me da muy buena espina. Eh. Vamos lentamente como con este juego. Se debe ir lento. Siempre lento. Oh. Vale. Mira. Allá está el bicho ese. Pero eh. Vamos a. Más bien entremos en este primer portal. Sí. Creo que es lo más prudente. Uh. Oh. ¿Son humanos? ¿O qué? ¿Qué son ellos? Vamos a ver qué nos dice esto. R1 ataque. Pues no son humanos parece. ¿O qué son? Oh. Son muertos. Pensé que eran humanos. Por la forma que estaban vestidos. ¿Qué hice acá? R3 fijar afectivo. Cambiar afectivo. Vale. Hola amigo. Toma. Sí. Fue buena idea venir por acá. Este parece ser el mundo de tutorial. Y yo francamente no. No recuerdo muy bien. Jejeje. Cómo se jugaba al Demon's Souls. Tengo más bien mala memoria para ese tipo de cosas. Uh. Estaba ahí escondido. No hay uno detrás de nosotros. No. Estamos de salvo. Ay. Ay. Me asustó. Uh. Maldito fantasma. Escucho más grollidos y no me gustan. Uh. Bueno. Esto por acá es agua. Supongo que nos podemos lanzar. Pero. Nos liquidará el monstruo inmediatamente. Así que mejor lo instalamos. Una puñalada. Un backstab. Imagino que el tutorial nos explicará eso. Sí. Un puñalada. Sí que está todo oscuro, eh. Pregunto. Si las antorchas. Déjame revisar un momento mi inventario. Antorcha, antorcha. ¿No tengo una antorcha? Qué raro. Porque me da que. Las antorchas. La antorcha que cogí antes. Se podía encender y llevar por estos lados. Para encender esas. Lámparas que están oscuras por ahí. Uy. Acérquémonos. Ay. ¿Por qué no sale? Lo de coger objeto. Ah. Ah, vale. Jeje. Qué hueva. Estaba en el menú. Pero es que no salía. Nos dieron una daga. Sin embargo, ya tenemos una. Es lo mismo. Acá aquí nos dice. Rodar. Oh, oh. No. Ya hay otro. Hola, amigo. Ven por mí. Ah, me dio. Dice esto. Cambiar arma equipada. Oh, me pregunto si este podrá llevar los armas al mismo tiempo. Oh, pues parece que no. Oh, sí. Mira. Mira que sí. A ver. No me puedo cubrir. Qué raro. Sigamos. Tocan. Tocan. Ir por estos lados, creo. Retroceder. Hey, chico. Ven por mí. Ven por mí. Ven a mí. Callaste. Corred. Y bueno. Y correr. Oh, ve que es ir a esta mina. Fiu. Ajá. Callaste. Bueno, por acá hay otro cadáver. Gema de vida. Usar objeto De momento no lo necesitamos Solo nos han dado un golpe, afortunadamente Y más niebla Un portal Vamos a ver que hay ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mover cámara Vale, eso ya es obvio Oh, miran las escaleras ¿Y esto? ¿Qué demonios es esto? Un nido Me está hablando algo Cosa sedosa Esta es como el de Demon's Souls, que había que dejarle objetos Y Te recompensaba con algo, pero Bueno, veamos, dice que le dé algo sedoso Pero no tengo nada sedoso De pronto las ropas que me quité antes No sé si devolverme por ellas O qué Sigamos Si hay algo, vuelvo luego Y bueno Y hacemos la prueba Oh, oh, oh Mira, allí hay algo Vamos a cogerlo Tenemos que caer por acá Lentamente No caer a la vez Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Qué raro Bueno, eh Cuidado de no caernos Bajamos nuevamente Ay, acá es donde nos llevaba La escalera El monstruo El monstruo grandote Cuál nos interesa enfrentar todavía Oh, mira Pensé que estaría conectado a otra zona Pero es el mismo lugar No, pues nada Aprovechemos que estamos cerca Y vamos por la ropa Y se la regalamos al Bicho ese raro ¿Qué era? Caja de objetos A no ser que lo haya guardado sin enterarme Cosa que no creo No, no la guardé ¿Qué le regalamos? A este tipo Vamos a darle esa tónica Para no sea que nos vaya a pedir más Como la hemos dejado Bueno, no importa La escalera Aquí No nos habla Qué raro Ahí está Cosa suave Ok Le voy a regalar algo sedoso Sí ¿Qué dice? No dice nada La dejamos ahí ya Bueno Dejemosla ahí Total No sirve de mucho Parece que no era eso Pero bueno ¿Qué importa? Que se quede ahí Total Uh Veamos ¿Qué va a hacer por acá? Oh, oh, oh Verdad Olvidaba este portal Sigo pensando ¿Qué demonios pasó con mi antorcha? ¿Me la robaron? En fin Uh, ya casi que está oscuro Esa arma derecha Dos manos Sí, creo que hace más daño así Que Llevándolos al mismo tiempo Sí, mucho más daño Ataca, ataca Sí que está oscuro todo Joder Quiero mi antorcha Al correr Salto con carrera Oh, vale Interesante Supongo que necesitaremos saltar acá Para no caer y morir como idiotas Uh Estuvo cerca Ok Hierba de ámbar Eh No sé qué es eso ¿Qué más hay acá? Nada más Un abismo Sí Tal parece que es un abismo Nada más Uy Wow Y por poco caigo Por hacer el salto mal Bueno Devolvámonos Hmm Por allá arriba Sigue el camino Pero Entremos acá Ya Acá estamos ocultos Busca puerto de entorno Bueno, yo creo que se lo podemos tumbar Sí, mira Derribar Ouch No sé a qué me dé Mientras estoy Dirigiendo Me hace a él Tómalo Acá abajo Oh, mira He muerto allá abajo ¿Qué más hay por acá? Nada más Así que Supongo que nos tenemos Que lanzar Eh ¿Dónde estaba? Lo vi Por un segundo No lo veo No quiero caer Ahí está Uh Uh Hola, chico Ah Había un arquero al lado Oh, no No al lado Estás arriba Este desgraciado Seguro va a dispararme Hasta cansarse Eso Ahora sí aprovechemos Trepa Rápido Que nos coge Ay Tal vez debería usar una gema de vida No sé Me Sigamos Creo que estaremos bien de momento Un chunchun Oh Mira Mira quién viene ahí Un buen amigo Ey, 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 ey Ah Desgraciado Definitivamente necesitamos una gema de vida Oh Mira Y no recupera la vida instantáneamente Sino poco a poco Hmm Uy Allí está el bicho gigante Por ahora Vamos a ignorarlo Si tuviese un arco Pues De pronto Me animaba A retarle Pero Por ahora no Algo Algo abajo Bueno y hemos vuelto El lugar original Ah Ah, pero es cierto Allí arriba Seguía el camino Pensé que nos habíamos quedado ya Sin lugar al cual seguir Oh, 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 oh Misajes Vamos a ver Vamos a ver qué nos dicen Urra por la desesperación Detrás Detrás y vengo camino oculto delante Esas traducciones al español están muy mal hechas Bendito sea el sol Jeje Urra por la cueva Urra por la zona segura Misiones de maestro Valentía Hmm Lugar luminoso delante No entiendo ninguno de estos mensajes Está todo muy mal traducido Estoy preparado No lo sé Tal vez Oh Mira La luz Wow Por fin Algo de luz Vaya Estoy aquí abajo Nada Como siempre Ando lento No me gusta correr casi Por si las moscas Siempre ir muy Muy precavido En este juego ¿Qué hay? ¿Yo vine de por acá? No me recuerdo No Yo no entré por acá Este es otro lado Otro camino Hmm ¿Qué habrá acá? Un lugar sin salida ¿No? ¿Qué dice? Amigo adelante Oh, va Vamos a ver ¿Quién hay? Cuidado con el veneno Uh Eso sí que sería molesto ¿No? Cuidado con puerta ¿Qué puerta? ¿Esta tal vez? No hay nada Hmm ¿Y esto? ¿Tú tienes una buena idea conmigo? ¡Habiendo algo divertido! ¿Quién pensaba que hubiera una buena idea Para petirme? ¿De qué demonios está hablando? ¿Ves esa estatua? Me parece que la luz Está cerca de una línea Y empieza a ver vivo ¿Qué estatua? Estoy ciego Pero no la veo No tengo idea De lo que me estás hablando Amigo ¿Qué estatua? Hmm Eh ¿Cuál es este acá adentro? No lo sé ¿Estatua? ¿Estatua? No veo estatus en ningún lado Una puerta cerrada Uy ¿Qué demonios es eso? ¿Me envenenó? Sí Creo que me envenenó ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Tiene mucha vida Este no me ayuda Me ve que me ataca Pero no me ayuda ¡Qué desgraciado! Ahí lo tienes Backstab Dios Sí que me quitó Ese veneno, vida ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¿Qué más hay acá? Nada Solo un desgraciado Que envenena Y aquí hay otro ¡Ah! ¿Qué demonios es lo que tiene en la mano? Una especie de bastón Ven Te espero acá afuera, amigo ¡Wow! ¡Y no murió! ¡Oh, vale! Sí Ahí está ¡Uff! Y aquí había algo Veamos Talismán de Joy ¡Uff! Objetos Veamos qué nos da el talismán Ah, no es un objeto ¿Qué demonios será eso? ¿Dónde está el talismán? ¿Es este? Bloquear recuperación de estos En un área eliminada ¡Eh! No sé de qué me estás hablando, amigo ¡Ah! Esta es la estatua De la que estaba hablando Que el tipo No parece que la pueda destruir Esto está cerrado El mecanismo Pues bloqueado por la estatua Así que supongo que tendré que devolverme ¡Oh! ¿Pero un camino por acá? ¿No? No Bueno Devolvámonos No hay nada acá Ah, qué bello atardecer Bastante contrastante con lo que está pasando en el mundo ¡Uff! El cadáver Bendición divina Veamos ¿Qué es la bendición divina? Establece todos los puntos de salud y cura efectos de estado Ok Parece ser un objeto muy valioso Vamos a guardarlo Y esto es una especie de pueblo Campamento ¡Oh! Mira un oguera Vamos a loguera Oguera No tengo ningún hechizo para prender Quemar Sigo sin saber dónde demonios quedó mi Mi antorcha Se la comió alguien O algo Quién sé yo Vamos a guardar esas cosas que no necesito de momento No tengo hechizos de momento así que no me sirve No soy hollow todavía así que la guardaré Para hacer algo despacio Y así está Vamos Bueno Vamos a mirar un poco el área Y vamos para acá abajito Podría explorar la aldea pero quiero mirar más bien Como paso a paso Que hay en cada lado Un cofre que no me da buena espina para nada Seguramente si hay alguna trampa o algo por el estilo Veamos Cofre Vale, no hay nada Una moneda obsidada Otra vez Un mensaje ¿Qué dice? Derecha Oh El cofre Ya lo había visto Pero gracias Bueno, bueno Intenta a la izquierda Sí, estoy seguro de que hay algo a la izquierda Es muy predecible Izquierda, izquierda No, no hay nada Una puerta cerrada Mecanismo Y acá derecho Vamos a utilizar el mecanismo Sí que abre lento Estará abriendo también el otro lado Oh, y se cierra detrás de mí Bueno, no importa No podemos abrir nuevamente Oh, Dios Esto sí que parece ser un subterráneo por completo Un puente Mejor sigamos por acá Un cofre allá abajo Un muy tintador tesoro Nos espera allí Pero me da miedo La verdad me da miedo Veamos El prajificio humana No sé si lanzarme al agua No veo manera de subir Pero sí veo Algo allí Más bien devolvámonos Bueno Manchas de sangre Gente que murió Oh, oh Vale Vamos a saltar Hizo el salto mal Y se cayó Veamos la mancha de sangre Cómo murió este En fin Por ahora Vamos a evitar esta zona Lentamente No quiero caer Listo Y por acá había algo más Vamos a ver Más manchas de sangre Machas de sangre En todos lados A este lo mató Algo de un golpe No sé si sea Prudente Seguir por acá Vamos a ver Qué dice Usar un señuelo Y luego eliminar a uno O sea que hay varios Según veo Vamos a ver Vamos a ver si me ve este Hey chico Ven por mí Ahí viene Ahí viene Bueno, no pude apuñalarlo Pero no tenía tanta vida Bueno, menos mal Sé que tendría más vida Estaba jugando muy De forma muy segura Por ello ¿Qué haces? Idiota Quería esquivar Oh Dos al mismo tiempo No me gusta eso Oh Estuvo cerca Eso habría dolido ¿Y dónde está el arquero? Y dispararle una flecha ¿Será que él? No Oh, sí es él Vamos por él ¿Qué dice acá? Tirar adelante Oh No me di cuenta Oh Oh Jer Oh Venía otro Más bien retroceder Que morir Se tiene una espada gigante Oh Chico Oh Chico Oh Qué cobarde eres Adiós Adiós Y vamos por el Arquero este Desgraciado Ouch Mala idea Ok, ok No sé si cruzar el río Puede que muera No Ay Pensé que era un cadáver Oye Eso no No es buena No es buena Chico No, no, no Ok, acá Mensaje Cuidado Oh Sí, el zombie Ya me di cuenta Un poco tarde Vamos a retroceder un poco Ya que vemos que Andar por el río Es seguro Este murió Se murió acá Otra hoguera Utilicémosla Sí Sí que hogueras En este lugar Eh Cuidado con el hollow Pues No veo ninguno Seguramente Ya los maté Los maté Tema de vida Son estas que tengo acá No sé si devolverme Y hacer el salto En la cueva Creo que No sé Vamos a ver Ok, por acá Intenta la derecha Oh Pues no es necesario El salto Es más bien Un troll Según veo Ser cobarde A veces Vale la pena Como nos acabamos De dar cuenta De la que me salvé De la que me salió Hueco delante y enemigo duro por delante O sea, hay huecos esperándome allá arriba Vamos a utilizar la gema de vida Un poco lento Veo uno Una especie de soldado Veo dos de hecho ¿Qué hacer? Veo tres ¡Ay, ay, 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 ay! Chico, ¿qué haces? Imagino que no vendrán por mí ¡Ay, chico! ¡Ay, se cayó! Bueno, parece que no mueren al caer Sin embargo, esto me deja ventaja con este Me está ignorando Me está ignorando, desgraciado ¡Oh! ¿Quién me disparó? ¡Oh! ¡Qué poco cool, chico! ¡Qué poco cool! Subieron ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ¿y dónde está el arquero de los cojones? Ah, desgraciado Aprovecha que no pudo alcanzarle ¡Ah! Salen de la nada estos desgraciados Bueno, estoy a salvo por de momento Creería yo Espada recta rota Efigio humano Y el arquero sigue jodiendome la vida Bueno, ¿está vivo este hombre? No me habla Vamos a ver qué dice el mensaje Bendito sea el sol No me habla Creo que si lo ataco Me reaccionaría de forma violenta Así que mejor lo ignoro Bueno, veamos qué hay por acá Si hay alguna forma de alcanzar Este desgraciado Que no sé más qué dispararme No veo ninguna escalera a ningún lado Algo de neblina Wow Otra cueva Alguien que murió No sé cómo habrá muerto Cuidado con la emboscada Hueco delante Cuidado con la emboscada ¿Emboscada en dónde? ¿Detrás? Bueno, veamos primero La espada que cogí antes Está rota No sirve de nada Ya veo Ya veo Desgraciado Desgraciado Bueno, ¿qué hay? Hola, chico ¿Cómo estás? Viene que... Oh, mierda Pero, ¿por qué cojones No recupero? Oh, vale Parece que cuando tienes El objetivo En lock on No... No recuperas Estamina ni nada Yo estaba dando vueltas Como un idiota Tratando de recuperar Estamina Y nada En fin Perno de madera Bueno, y allí adelante Parece haber un enemigo fuerte Muy fuerte, por cierto No haga en peligro Qué mal Sí que recupera lento La estamina Este tipo Por Dios Toma ya Bueno, esta daga Creo que está Mira, veo, veo Hay algo que parece ser La... La antorcha La que le quedan cinco minutos Pero... No la puedo equipar O no sé cómo Soy un tonto idiota Bueno ¿Cuál es la daga Que está? Que es esta Bueno, voy a utilizar La que está buena todavía Necesitamos otra arma Urgencia Tirador delante Oh, ok ¿Qué dice? Bueno, vamos a Agarcharnos al tirador Este de los cojones Pero... ¿Cómo demonios hubo? ¡Ay! No quería utilizar eso No, no quiero leer el mensaje Quiero escalar Dios No puedo Como sea Oh, ya veo No delante No ese delante Sino ahí adelante Miran a ese Allí arriba Todo cómodo ¿Será que me alcanza a ver? Oye, chicos Estoy acá Oye, chicos Ven por mí No me gusta No me gusta para nada ¡Wow! Tira fuego El desgraciado ¡Oh, Dios mío! Hay muchos Necesito que venga Eso Ven, ven Uno menos Faltan dos ¿Dónde está este desgraciado? Ya no tienes otra cosa que hacer ¡Oh! Vale Lo que hace que las taminas se me tarde tanto Regenerar es Llevar las dos La arma en dos manos De momento la llevaré en una Total Cuchillo rojadizo Oh, mira Había otro escondido acá Un escudo Una rodela es un escudo Si no estoy mal Yep Escudo Pero ya está bloqueado el paso Así que Sigamos estas escaleras No veo Enemigos a la vista Ni nada No, acá hay un Abajo Sí, ya veo Seguramente abajo Pueda Explorar y tal Zona segura Delante Oye, chicos ¿Qué te cuentas? Wow Sí que tiene alcanza esa mierda ¿No? Desgraciado Es para invocar a un phantom Pero no, necesito ayuda de momento Así que me Bueno, veamos que esta zona Seguranla Aquí Supuestamente Oh, mira Una hoguera Qué bien Y bueno Y bueno, señores Creo que De momento Lo dejaremos acá Aprovechando que llegamos A una hoguera Esa fue la primera hora De Dark Souls 2 Espero que lo hayan disfrutado Yo me lo he pasado Genial Así que sin más, señores Sentémonos Encendamos la sierra Y eso sería todo por hoy Nos vemos en una próxima ocasión No olviden Dar un pulgar arriba Si les gusta el video Suscribirse Y hasta pronto